¿Qué te dijeron? No va a estar. Mañana. ¡No me toques! ¡No me toques! Tenemos serias sospechas de que tu prometido, Jaime Rosales, tuvo que ver en la muerte de tu mamá. Necesito saber quién mató a mi mamá. No, apriétame fuerte la mano. ¡No, no, no! Dime si fue el cabo. ¡Apríta el mío! El Señor de los Cienes. Mañana a las 10.09 centro por Teleducto.